Es un honor para nosotros tener al doctor Héctor Robles, presidente municipal de Zapopan, Jalisco. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Pues básicamente, venimos hoy a ofrecer apoyo y financiamiento a todos los emprendedores y a todos los proyectos que de alguna manera traen este chip y estas ganas de innovar, de desarrollar. A todos aquellos que estén interesados en conocer, no solamente un esquema financiero, sino la posibilidad de irse a la ciudad de Boston con más challenge, una aceleradora muy importante de negocios. Pero además recibir mentoría a oficinas gratuitas, pues están invitados a la charla y gracias a los que ya están aquí por acompañarnos. Entonces, la charla tiene dos grandes momentos. El primero es una parte motivadora, que busca inspirar un poquito lo que ustedes ya hacen. Y la segunda es ya mostrarles la herramienta que hemos desarrollado, que es Retos a Popan, que está lista para ustedes. Entonces, vamos empezando. Vamos empezando hablando de que todos tenemos en algún momento de nuestra vida uno o más sueños. Lo interesante de los sueños es que viven adentro de nuestra mente a la espera de que puedan suceder. Hay sueños que pueden ser de gran alcance, hay sueños menores, hay sueños que pueden ser muy inmediatos de consolidarse, hay sueños que toman toda una vida por hacerse, pero sin embargo están aquí adentro. Y lo más interesante, y a aquellos que les encanta todo el tema de las teorías, estas nuevas metafísicas, es que hay gente que piensa o que dice que lo que tenemos en la cabeza puede simplemente ser trasladado al mundo material, simplemente con dos cosas, con fe y con voluntad. Entonces, curiosamente, cuando los sueños no los consolidamos, cuando no vamos por ellos, el sueño también se va muriendo. Es como una fruta que si no la sacamos, si no la mostramos, si no la alimentamos, se va muriendo, se va muriendo y se va convirtiendo en lo que no hice. Y el ejemplo más claro es, ustedes están muy jóvenes, piensen en aquel momento donde estaban en la preparatoria o en la licenciatura y tenían enfrente a una muchacha, un muchacho que les gustaba, y nunca se atrevieron a invitarla a salir. Nunca se atrevieron a tomarse un café con ella o con él, o simplemente nunca se animaron siquiera a decirle hola. Dentro de su proyecto de vida, y ustedes han estudiado muchas cosas, si nos ponemos a pensar en árboles de decisión, sistemas binarios, donde el sí es un uno de decirle a alguien, tómate un café conmigo, y el cero es no, en ese momento su vida cambió. Su vida cambió porque dejaron de vivir una serie de experiencias, y de situaciones que a lo mejor hubieran sido muy agradables para ustedes, simplemente porque nunca se animaron a decirle hola a una persona. Voy a ahondar a eso un poquito más adelante de la charla, pero bueno, el tema es que si no le entramos a los sueños, y si no creemos en estos sueños, en realidad nunca se van a materializar. Y entonces eso que ustedes tienen hoy, y que todos pasamos, que es la juventud, las ganas de hacer cosas, toda la vida por delante, pero sobre todo lo más importante, la idea, la mente, que lo tienen. Pero si ustedes no lo sacan afuera, créanme que eso se va quedando, se va quedando y va poco a poco muriendo. Necesitamos que las cosas cambien. Necesitamos que los jóvenes de México, que los jóvenes de México lleven a cabo sus sueños, para que este país se transforme. Más del 50% de este país, está conformado por mujeres y hombres, que están entre los 15 y los 29 años de edad. Entonces, ustedes efectivamente son el presente, y son la manera de que México se va a transformar, a grandes cosas importantes. Les voy a dar cifras muy generales, para explicarles qué es lo que estamos tratando de hacer, y por qué urge que lo hagamos, y después bajamos a nivel personal. Porque hay países que le ofrecen a su juventud, grandes oportunidades de desarrollo en materia de emprendedurismo, desarrollo tecnológico, y de cumplir sus metas y sueños. Países como Singapur, Irlanda, Malasia, que ustedes conocen casos de éxito, de Sidney, inclusive Australia. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en México, que ha llevado a que el día de hoy, haya un gran número de jóvenes desempleados, y sin estudiar, en una desesperanza total? Bueno, que nuestro país, durante muchos años, apostó a que el mexicano, simplemente tenía que entrar a un sistema educativo, para estudiar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, y salías con el chip de decir, voy a encontrar un empleo, y me inserto en la maquinaria del sistema económico. El problema, es que ese modelo se quedó obsoleto, y mientras que había países que le apostaban a los jóvenes, que le apostaban a la capacitación, que le apostaban a la innovación, que le apostaban a la investigación, México seguía apostándole a hacer cajitas, y seguía apostándole a darle primaria, secundaria y prepa, a los chavos, para que se memorizaran, una tabla de valencias químicas, pero no nos despertaron, el sistema como tal, el gusanito de decir, yo voy a salir de la preparatoria, voy a salir a una universidad, y voy a convertir mi sueño en realidad, y voy a poner un negocio, y voy a dar fuertes de empleo. Y entonces los números son muy radicales, países como Irlanda, Chile, India, de venir de mucho más abajo que México, empezaron a convertirse en las grandes economías internacionales. Si hacemos una gráfica de lo que le ha pasado a México en los últimos años, y lo comparamos con el despliegue que han tenido Irlanda, Chile e India, nos vamos a dar cuenta que el país, que si ustedes pueden ver la línea roja punteada, que es el PIB per cápita en el año 2005, comparado con lo que viene siendo el PIB per cápita de los países, la línea punteada verde, en el año de 1990, se van a dar cuenta del crecimiento brutal que experimentó Irlanda, vean la diferencia entre la línea roja y la línea verde, el crecimiento que experimentó Chile, el crecimiento que de alguna manera se ha presentado en países como China, y el nuevo crecimiento que ha tenido nuestro país. ¿Qué le ha pasado a México? ¿Y qué le ha pasado a la juventud de México? Que somos responsables absolutamente todos. Las universidades, los empresarios, los gobiernos. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues nos ha pasado en primer lugar, que le hemos apostado a seguir produciendo zapatos, en lugar de producir zapatos con diseño. Seguíamos produciendo fresas, en lugar de producir de la cáscara de la fresa, un ultracéutico que vale más en el mercado internacional, que un camión lleno de toneladas de fresa. Seguíamos pensando que México, por ser ensambladores, íbamos a lograr darle empleo a toda nuestra población, e íbamos a estar muy bien. Mientras nosotros pensábamos eso, y la productividad laboral era muy baja, seguíamos pensando además en que estábamos aislados. Que la competencia era lo mejor, no la colaboración. Que en lugar de dejar fluir las ideas, que en lugar de compartir experiencias exitosas de trabajo, que en lugar de generar vinculación entre las personas que traían inversiones importantes, había que generar secretos industriales, secretos bancarios. Mientras eso pasaba, bueno, pues obviamente otros lugares del mundo se transformaron, y por eso México está viviendo la realidad que está pasando. Sin embargo, hay una gran luz que está sucediendo, y está sucediendo por ustedes. Porque hay un cúmulo de jóvenes conectados en las redes, que entienden que es tiempo de emprender, y que es tiempo de crear, y que es tiempo de innovar, y que están buscando alternativas para lograr consolidar sus sueños. Entonces, ¿qué es lo que queremos presentarles el día de hoy con Retos a Popan? Un mecanismo de cómo hacer esos sueños que traen, hacerlos realidad. Y ahorita les voy a platicar cómo. Decirles primeramente que necesitamos entender que lo que ya está, y que está aquí, y que está entre los jóvenes de México, no es suficiente. Las ideas ya existen, ya las tienen, ya las conocen, ya las han trabajado. Las ideas ya están, no es suficiente tener la idea. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ya hemos tenido ideas atrás. El mexicano es muy creativo, acuérdense de los chistes de Pepito. Siempre en el chiste de Pepito, el mexicano es el más creativo, es el que se toma la coca en lugar de brincar en el concurso. Es el que va y se mete con los leones en lugar de darle un beso a la mujer. Porque el mexicano es el creativo. Pero el problema es que hemos hecho lo mismo, y entonces esas grandes ideas que existen en el país no han logrado convertirse en las grandes patentes. Les quiero platicar un ejemplo. La rectora de la Escuela de Negocios de la Universidad de California en San Diego es una química. Y uno se preguntará, ¿qué diablos hace una química dirigiendo una escuela de negocios? Bueno, resulta que esta química descubrió cómo hacer piel. Ah, me dirían, ay, bueno, pues hacer piel, pues cualquiera. No. Describió cómo hacer piel humana. Pero con esa idea y ese proceso logró aprender y descubrir cómo hacer piel humana en grandes cantidades. Imagínense para alguien que ha sufrido una quemadura o que tiene un problema importante de salud, el valor y el costo y lo que implica en su vida poder contar con piel. Con un centímetro de piel que te cambie la vida radicalmente. Ahora imagínense en el mercado lo que vale un centímetro de piel. Ahora imagínense lo que vale la patente de lo que implica conocer el proceso para producir piel humana de manera masiva. Esa es la gran apuesta que tenemos que hacer pero tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y ya está pasando en México. Ya hay una conciencia que tenemos que emprender a arriesgarnos a tratar de cumplir nuestros sueños, nuestras metas. ¿Y por qué ahora? Bueno, ustedes ya lo han vivido ya lo han visto en sus vidas. ¿Qué pasa en la realidad? Hemos estado esperando. Esperando a que algo mágico suceda en nuestras vidas. Esperando a que algo ocurra y tal vez mañana vengan y me busquen. O no, tal vez mañana a lo mejor voy a conocer a alguien que me va a ayudar a llevar a cabo este proyecto. No, voy a esperar a prepararme un poquito más. No, voy a esperar a ver si logro hablar con fulanito tal. No, no hay que esperar porque la desidia nos está llevando a perder el tiempo. El recurso más preciado que tiene un ser humano es el tiempo. Decía un filósofo que se llama Ortega y Gasset que somos seres hechos de tiempo porque el tiempo nos hace ser lo que somos, nos va consolidando. Ah, pero el tiempo nos mata. Estamos contra un reloj de arena para cumplir nuestros sueños y entre más pronto lo hagamos mejor. Entonces, salimos de la universidad y seguimos esperando y salimos de las clases y seguimos esperando a que algo pase. Pero nunca pasa nada y no va a pasar nada porque como bien decían, el hombre es el artífice de su propio destino. Hay que ir a sacar el sueño de aquí y consolidarlo. Y si eso implica tocar 100 puertas, pues toquemos 100 puertas. Pero hay que hacerlo. No nos hemos atrevido a ir por nuestros sueños. Ustedes son usuarios y son estudiosos, importantes, de las redes sociales. Conocen la historia de Facebook, conocen la historia de Google, conocen la historia de las grandes iniciativas que nos han cambiado la vida a millones de personas a nivel internacional. Han escuchado ponencias en Campus Party de cómo las cosas surgieron con una idea y se fueron consolidando. Entonces, ¿cómo vamos a escapar a este círculo vicioso? Bueno, la respuesta es muy sencilla y está en ustedes y ya la tienen. El emprendurismo. ¿Qué es y qué no es un emprendedor? Bueno, un emprendedor no es un tipo que se arriesga a lo menso. No los estamos invitando a que se avienten a lo loco, a que hipotequen su coche, su casa, vendan sus relojes, dejen sus computadoras y se avienten a la aventura. No, un emprendedor no es tan menso. No, un emprendedor es una persona inteligente que se arriesga pero se arriesga con los riesgos medidos. Dos, un emprendedor no es el que invierte todo sin tener conocimiento. Claro que hay un proceso de planeación, claro que hay una reflexión, es decir, el proceso creativo existe. Un emprendedor y eso es lo más importante no es el que se tropieza una vez o al que le dicen que no se baja de cabeza y se va a cabizbajo y dice pues ni modo. No, el emprendedor dice ah no, pues ahora con mayor razón ah me tropecé ah pues váyanse la fregada me voy a levantar y va 10 veces más fuerte. El emprendedor es ante todo una persona que sabe agarrar los fieros rotos del piso y se vuelve a levantar y vuelve a levantar la cara y dice se me cerró una puerta pero se me van a abrir 20 puertas. El emprendedor no fracasa el emprendedor aprende de las derrotas. Por eso el emprendedor es lo que son ustedes. Ven la vida de una manera distinta. Hay un proceso creativo natural hermoso que se está dando en ustedes. El emprendedor es capaz de transformar su realidad. Yo estoy convencido que aquí en este momento en este momento en esta dimensión en este espacio en este tiempo hay más de 1, 2, 3 100, 2 mil cerebros que van a ser grandes diferencias en la vida de mucha gente y en la vida de nuestro país. Aquí están aquí están y si pudiéramos ahorita ver lo que están pensando lo que están soñando en 10 años vamos a ver plasmadas esas ideas y podríamos decir aquí estaba en Campus Party aquí está sentado. Entonces el emprendedor es capaz de convertir lo malo en lo bueno. es un mago es un alquimista el emprendedor es aquel que rebasa su coyuntura y logra aprender a valorar sus fracasos y sus derrotas. El emprendedor no camina sobre los caminos trazados no se forma en una fila y va siguiendo lo convencional lo que es tradición no el emprendedor se labra su propio camino al emprendedor lo siguen el emprendedor es un líder y todos todos tenemos un emprendedor en el corazón ¿por qué? porque todas son personas todos los emprendedores son personas que piensan en un mundo mejor y eso creo que todos ustedes lo tienen es aquel que cree en sí mismo y que es capaz de llevar a cabo sus ideas de no conformarse con lo que ya tiene sino ir hacia adelante de aquí yo creo que todos todos encajan en el perfil del emprendedor entonces ¿qué es lo que queremos hacer? ofrecerles desde las universidades desde las empresas desde los gobiernos un ecosistema más ambicioso más amable más agresivo para que ustedes puedan llevar a cabo sus sueños y llevar a cabo sus proyectos quiero decirles que ya existe en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales la conciencia de que si no ayudamos a nuestros jóvenes no vamos a cambiar no vamos a caminar y no se van a hacer las cosas está pasando ya en el país por eso un municipio como Zapopan que a lo mejor es parte de la zona metropolitana de Guadalajara de pronto se viene a Campos Paria a platicar con ustedes para decirles tienen razón necesitamos darle los apoyos necesitamos generar los ecosistemas necesitamos arriesgarnos con ustedes necesitamos insisto darles herramientas somos conscientes ya todos somos conscientes que en México no hemos tenido las herramientas para que las ideas se conviertan en realidad y para que los sueños que ustedes traen se puedan concretar y las cifras son alarmantes ustedes las conocen de las empresas que van iniciando solamente el 5% sobrevive el primer año y menos del 1% sobrevive los 3 primeros años estamos en un ecosistema en un entorno que no nos ha ayudado a apoyar a los emprendedores pero lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar y vamos a generar una base de emprendedores yo platicaba el día de hoy con varias personas que desde el ámbito privado de empresa de las universidades y de los gobiernos ya hay una conciencia y nos estamos empezando a juntar y nos empezamos a juntar con ustedes y las experiencias exitosas las estamos vinculando para poco a poco ir sembrando semillas de transformación aquellos que les guste mucho leer de cosas interesantes como teoría del caos y siempre lo pongo como ejemplo ustedes saben que la teoría del caos lo que dice es que todo sistema por más caótico que se presente más aleatorio que se pueda ver todo sistema tiene una explicación sencilla en sistematicidades en ecuaciones que se pueden simplemente plantear y que la variación son variaciones aleatorias llámenle algunos dios divinidad otros llámenle azar otros coyuntura como quieran pero lo que es interesante de la teoría del caos y eso es lo que les quiero transmitir es que la teoría del caos dice que puede haber pequeñas intervenciones que se salen de las reglas del juego que terminan modificando el sistema para bien o para mal y el ejemplo biológico más importante que tenemos es el cáncer el cáncer no es otra cosa más que una célula un grupo de células que se salten las reglas del juego y que se empiezan a reproducir permanentemente hasta que colapsan el sistema y matan al ser vivo ah pero también hay intervenciones muy interesantes muy virtuosas que han transformado países pequeñas cositas que han transformado realidades aquellos que les gusta el cine hay una serie de películas que se llama el efecto mariposa que te habla un poquito de esto justamente de como una decisión un pequeño cambio te alteró toda una cadena de eventos que además hay toda una teoría al respecto entonces le estamos apostando a eso le estamos apostando que no podemos seguir esperando que se nos está yendo el tiempo encima que esperar es una apuesta riesgosa y que necesitamos más empresas más emprendedores y sobre todo insisto apoyarlos a ustedes por eso es tiempo de emprender es tiempo de tomarnos de la mano y es tiempo de ponerles a ustedes el dinero las mentorías las oficinas el seguimiento para que esos proyectos que ustedes traen se puedan consolidar entonces les quiero presentar qué estamos haciendo en Zapopan y por qué estamos convencidos y decidimos convertirnos en el gobierno local más innovador y de mayor apoyo a todos los jóvenes de este país rompimos las viejas nociones de que los gobiernos municipales no más ofrecen servicios públicos no para nada los gobiernos locales somos responsables con ustedes de hacer transformaciones somos los más cercanos a la gente número 2 no estamos esperando que la solución nos venga de otro país o de otro lugar las vamos a generar juntos número 3 vamos a crear un distrito de innovación ya en Guadalajara en Zapopan están todas las empresas Intel un gran número de visionarios que quieren y están ávidos de ustedes de que vayan que vayan con nosotros al municipio a trabajar entonces decidimos hacer este cambio y entonces les queremos presentar Retos a Popan Retos a Popan es un proyecto sumamente ambicioso que nace de experiencias exitosas a nivel internacional de emprendurismo y de apoyo a emprendedores ¿qué es lo que hacemos? bueno Retos a Popan ofrece las herramientas para que el emprendedor pueda transformar su realidad y pueda convertir sus sueños en la realidad Retos a Popan ha puesto 50 millones de pesos sobre la mesa para que vengan por ese dinero y estamos gestionando ahorita a nivel federal que podamos duplicar la bolsa y esto tan solamente es en este primer año imagínense lo que representan 100 millones de pesos que están para ustedes como Capital Ángel sin ningún otro compromiso más que la convicción de que cumplan su sueño y que lleven a cabo sus ideas no es un crédito es un Capital Ángel que les va a ayudar desde 100 mil hasta un millón y medio de pesos de acuerdo al proyecto a consolidar lo que ustedes traen aquí en la cabeza pero además de los 50 millones de pesos lo que hicimos fue hacer una gran convocatoria órale sale todos los que traigan un proyecto sea económico sea cultural sea social sea de sustentabilidad órale presenten los proyectos estamos cuidando mucho la parte de la propiedad intelectual obviamente las ideas es lo más valioso que ustedes tienen y entonces son muy pocas personas las que están teniendo acceso a estas ideas pero sobre todo están protegidas con convenios de confidencialidad y de responsabilidad entonces hicimos una gran convocatoria pensábamos ilusamente que íbamos a recibir 200, 300 proyectos que la mayoría iban a ser de la zona metropolitana de Guadalajara no recibimos 1400 proyectos 1400 proyectos de gente sumamente talentosa de unas ideas que uno se queda perplejo que pueden realmente cambiar a nuestro mundo ideas desde cómo podemos apoyar a gente que está teniendo infartos en su casa cosas muy sencillas que un grupo de chavos trae ideas de cómo generar un mecanismo de información de cómo tomar el transporte colectivo masivo directamente en tu teléfono inteligente en tu smartphone ideas más interesantes inclusive a nivel social de cómo ir a las comunidades marginadas a ayudarles con el tema de la inseguridad silbatos inteligentes para que los vecinos se vinculen a través de la tecnología y soluciones a gobierno cómo acabamos con la burocracia que vivimos todos ayúdennos los problemas ahí están hemos hecho jacatones que nos están orientando los propios muchachos como ustedes a resolver problemas que la ciudadanía padece con el uso de la tecnología entonces están los 50 millones de pesos está toda la posibilidad de presentar la idea qué es lo que ustedes necesitan bueno tener la idea y qué les ofrecemos capital semilla número 2 oficinas hemos dispuesto todo un edificio con computadoras con conectividad con salas de juntas con grandes espacios para que ustedes se vinculen y se conozcan pero sobre todo lo más importante con una claridad de que es la casa de las ideas y en la casa de las ideas las ideas se convierten en realidad entonces imagínense tener capital ángel tener oficinas gratuitas tener además un tercer elemento las famosas mentorías que todas las incubadoras hacen ah pero hay una enorme diferencia las mentorías que estamos ofreciendo son mentorías que les van a dar acceso a los grandes CEOs de transnacionales a nivel internacional firmamos un convenio con la aceleradora de negocios que ustedes conocen que se llama Mass Challenge el reto Massachusetts para que los proyectos más fuertes de retos a popan se vayan a la ciudad de Boston y directamente tengan las mentorías de las empresas internacionales transnacionales más fuertes y más consolidadas capital ángel capacitación oficinas y financiamiento y la posibilidad que es lo más innovador de retos a popan de que los empresarios de la rama más fuertes puedan hacerse socios de ustedes firmamos 300 cartas de compromiso con grandes empresas del país para que de acuerdo a las industrias y los vocacionamientos conozcan de algunos proyectos previa autorización de los ganadores para que le metan sí claro que le meta Intel 5 mil 10 mil 100 mil un millón de pesos al proyecto de ustedes y que se vuelvan socios de ustedes o que Intel les compre el producto les compre la patente o les compre la idea imagínense la enorme transformación que podemos hacer porque ya no van solos van con las grandes empresas con las empresas medianas que han hecho grandes avances entonces retos a popan lo que busca y lo que entiende es que necesitamos hacer una alianza las universidades las empresas los gobiernos los gobiernos e ir por la mente de obra que son ustedes y no dejarlos que esos sueños que traen que van a transformar a México se sigan perdiendo en la nada estas son las oficinas de retos a popan son oficinas vuelvo a lo mismo gratuitas en una zona muy cercana al estadio donde juegan las chivas de Guadalajara yo soy atlista pero bueno pues un reconocimiento a las chivas que le hacemos y es una zona muy bonita además muy vinculada a un ambiente de emprendurismo un ambiente de innovación y desarrollo tecnológico salas de capacitación tenemos ya conveniados un sinfín de capacitadores y de mentores que darán seguimiento particularmente a cada uno de los proyectos de retos a popan altamente especializados pero sobre todo insisto convertir a estos proyectos no en microempresas que puede ser no estamos buscando el Facebook mexicano estamos buscando el Google mexicano estamos buscando ese proyecto que posicione a los jóvenes mexicanos a nivel internacional como un ejemplo de innovación de creación y de desarrollo entonces ahí está el dinero ahí están los convenios de colaboración a nivel internacional está todo el hub del conocimiento está el respaldo del gobierno federal hemos platicado particularmente con el Instituto Nacional de Emprendedores hemos platicado con el Instituto Mexicano de la Juventud y estamos listos ¿qué es lo que ahora sigue? bueno lo que ahora sigue es que se preparen porque vamos a volver a abrir la convocatoria de retos a popan la vamos a abrir en el mes de enero ¿tienes? ¿enero verdad? tenemos tiempo ahorita estamos cerrando la primera convocatoria en el mes de enero ¿cómo se preparan? bueno lo primero ya lo tienen la idea vayan pensando en métanse a la página de retos a popan es www.retosapopan.gov.mx y ahí vienen las preguntas de cómo van a presentar el proyecto es un muy sencillo plan de negocios nada sofisticado entonces su idea ustedes su idea el modelo de negocios que ahí les vamos a ayudar lo suben a la página de internet suben el proyecto y entonces viene la segunda fase que es ya la revisión de los especialistas y que ustedes puedan consolidar este año fueron 1300 proyectos aproximadamente estaremos en condiciones de dar financiamiento con lo que tenemos ahorita 265 proyectos pero si nos da el recurso la federación que esperemos que así sea vamos casi casi a duplicar entonces una tercera parte de los proyectos casi un poquito más de una tercera parte de los proyectos de retos a popan estarían recibiendo financiamiento y el apoyo que les estoy presentando entonces el día de hoy vengo a transmitirles dos mensajes básicos número uno síganle síganle porque las puertas se están abriendo y se van a seguir abriendo ya México tiene claro a dónde nos tenemos que mover no hay duda ustedes son quienes están haciendo la transformación porque lo están generando entonces síganle con ese espíritu emprendedor con ese espíritu de innovación aunque se tropiecen levántense lo más difícil es comenzar pero ya ha comenzado las cosas van a cambiar finalmente qué se pierde al final qué pasó pues no pasó nada ya están en el estado status quo en el que están hay que seguir creyendo en esto seguir creyendo en lo que ustedes pueden generar yo estoy convencido que retos a popan será un modelo como les comenté en materia de teoría del caos de algo que puede empezarse a replicar y entonces imagínense que no solamente en zapopan sino después en querétaro en aguascalientes en la propia ciudad de méxico en cancún y en cada uno de estas grandes ciudades del país los gobiernos municipales y estatales puedan empezar a apostarle a los jóvenes emprendedores imagínense que tuviéramos un pool de 10 mil ideas 20 mil ideas con que nos pegaran 500 500 que transformaran la realidad de este país y que nos hicieran entender a los gobernantes y a las empresas y a las universidades que hay otro camino que este país tiene que seguir y que es apostarle a sus jóvenes entonces decirles estamos listos prepárense que les vamos a pedir pues que de alguna manera tengan alguna vinculación con el municipio estamos buscando flexibilizar esas reglas pero hay formas hay formas de hacerlo hay estrategias se las podemos también en su momento platicar y invitarlos porque Mass Challenge nos ha insistido mucho que si Retos a Popan se convierte en un semillero de proyectos de México vamos a ampliar el convenio para que no sean 10 que sean más de 50 los que pasen ya directamente a la parte final de Mass Challenge y que no haya un filtro previo decirles que estamos convencidos que son exitosos que habrá gente que está el día de hoy en Campus Party y que serán ganadores de Retos a Popan y que serán un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer cierro nada más diciéndoles que tenemos que cambiar como pensamos como hacemos las cosas que estamos listos a nivel gobierno que estamos listos a quitarnos las barreras que nos han limitado y que finalmente estamos poniendo a disposición de ustedes las estrategias y las herramientas para salirnos de la zona de confort yo quisiera dejarlo aquí por si tuvieran alguna pregunta que hacer los felicito les agradezco la presencia y muchísimas gracias por acompañarnos retosapopan.com retosapopan.com me equivoqué les di mal el dato retosapopan.com y estaríamos abriendo la convocatoria en el mes de marzo muy bien pues muchísimas gracias no sé si hay micrófono si quieran preguntar algo y si no aquí lo dejamos sí por favor tengo dos preguntas una nosotros ya enviamos una propuesta ¿cuándo nos darían la respuesta de esa propuesta? estamos en la fase de revisión de proyectos todavía ya hay algunos que se han sido notificados que pasaron o que no pasaron a lo mejor los tuyos son los que están todavía en revisión déjame checar ahorita al final si me das tus datos para que te informemos en qué datos estás muy bien y la segunda pregunta es si nosotros tenemos más ideas ¿se pueden enviar más ideas por parte de una misma persona? sí por supuesto todos los proyectos son bienvenidos a lo mejor en esta convocatoria ya no porque ya las cerramos pero para el siguiente año si quieres presentar cuatro o cinco adelante más de alguna estoy convencido que podrá pegar gracias sí por favor hola mi pregunta va un poco más por el lado de si se va de si tienen interés por parte de otros municipios en replicar el mismo sistema en otros lugares sí bueno ahí yo no me quisiera adelantar pero la metodología ha llamado tanto la atención que la hemos platicado con Enrique Jacob a nivel nacional y justamente estamos capacitando algunas ciudades del país en la experiencia exitosa que se ha convertido retos a popan entonces estamos convencidos que se va a empezar a replicar y que a lo mejor se puede generar un nuevo modelo de apoyo al emprendurismo en este país esperemos que así sea yo estoy convencido que vienen anuncios importantes gracias muy bien alguien más hola en caso de que quisieras colaborar como parte del equipo de evaluación de los proyectos y este tipo de cosas que se tendría que hacer padrísimo pues si quieres ahorita que me baje platicamos te conectaría con quien está llevando el liderazgo del proyecto que es nuestro director de promoción económica y con Rodrigo Herrera que es nuestro director de innovación que aquí está que ayer además de una conferencia y entonces nos vinculamos y le entramos nos ayudarías muchísimo ok gracias muchísimas gracias muchachos les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y se han tomado el tiempo muchas gracias agradecemos al doctor Héctor Robles su participación en Campus Party muchas gracias